El robot descompuesto Ay, hay mucha maleza en esta jardinera Oye, ¿por qué yo estoy haciendo los quehaceres y tú estás leyendo? Porque yo ya hice mis deberes en la mañana mientras tú dormías Ya casi termino, ¿quieres ir a jugar? Sí, pero dame un minuto, primero quiero terminar este capítulo Y tal vez podamos ir al parque Kitty, Mimi, vengan a recoger sus juguetes y pongan la mesa para la cena No es justo, siempre debemos hacer muchos quehaceres Sí, qué lástima que no tengamos un robot que los haga por nosotras Sí, en serio, qué lástima Imagínate nunca tener que hacer los quehaceres Oye, Mimi, ya sé Apuesto que con un poco de imaginación y nuestro globo mágico Podemos ir a buscar el robot que necesitamos Arriba en el cielo Hasta las nubes y más allá Nos espera la aventura Nadie puede saber lo que sucederá Es muy divertido volar Y a los amigos saludar Pintemos un arco iris Qué felicidad Yo quiero que conmigo vengas a volar Es divertido no saber que hallarás Sí, el día es genial Ven a volar Sé que disfrutarás Con la imaginación lo lograrás Y es muy divertido no saber que hallarás El día es genial Atrévete a volar Kitty, odio decirte esto, pero estamos atoradas Realmente quisiera tener un robot que nos bajara de aquí Yo también Pero dudo que aquí encontremos uno Limpiar y embellecer Limpiar Guau, mira Mimi, un robot Oiga, ayúdenos Estamos aquí arriba Aquí en el árbol Estamos atoradas Oiga Señor robot, ayúdenos No podemos bajar Quitar objetos del árbol Limpiar y embellecer Aquí vamos, sujétate bien Identificar objeto del árbol Es nuestro globo, no debe estar arriba Nos quedamos atoradas ¿Nos puede ayudar a bajarlo? El globo no debe estar arriba Quitar, limpiar y embellecer ¿Por qué hizo eso? Debo quitar objeto Debo limpiar y embellecer Oiga, ¿qué clase de robot es usted? Debo limpiar y embellecer Quitar globo Quitar globo Quitar globo Limpiar y embellecer Quitar globo Quitar globo Quitar globo Quitar globo Es rápido ¿Pero qué hace? No lo sé, pero no me gusta nada No te preocupes Aquí viene Misión cumplida Gracias ¿Dónde está el globo? ¡Quién te mira! Esto es el globo ¡Ay no! El globo está arruinado Limpiar y embellecer Limpiar y embellecer ¿Qué le hizo el globo? Ven, tenemos que seguirlo Sí Limpiar y embellecer Limpiar ¿Debo embellecer esta jardinera? Misión cumplida Regresar al primer programa Limpiar y embellecer Ese robot está fuera de control ¿Ahora qué hizo ese robot? ¿Ese robot es suyo? Así es Pero parece que lo perdí ¿Ustedes lo vieron? Sí, deshizo nuestro globo Y se escapó ¿Por qué hace esas cosas su robot, señor? Niñas, díganme profesor ¡Mira, ahí está! Limpiar y embellecer Limpiar y embellecer ¡Vamos por él! ¡Ay! Espérenme Después de todo es mi robot Limpiar y embellecer Debo limpiar y embellecer ¡Ahí está! ¿Ahora qué está haciendo? ¿Por qué no lo detiene, profesor? Ya lo intenté, pero no responde No se preocupen Las baterías están por terminarse Sigo sin entender por qué está haciendo todo esto Es que cuando lo construí Lo programé para que hiciera todos mis quehaceres ¿En serio? Y luego se volvió loco ¡Ay! ¡Ya se está yendo! ¡No deben perderlo de vista! Las riendas están sucias Limpiar y embellecer ¡Profesor! ¡Aquí está el robot! Debemos detenerlo antes de que deshaga todo ¿De acuerdo? ¿Qué tienen en mente? Usted vaya para allá, profesor Nosotras iremos por el otro lado y lo rodearemos ¡Bien! ¡Vamos! Limpiar y embellecer ¡Limpiar y... Tranquilo, señor robot Somos sus amigas Queremos ayudarlo ¡Ah! ¡Rápido, tras él! ¿Por qué inventé esta cosa? Debemos darnos prisa ¡Comienza a perderse de vista! Limpiar y embellecer Limpiar y embellecer Limpiar y limpiar Enbellecer y embellecer Limpiar y limpiar Limpiar y enbellecer Limpiar y enbellecer ¡Limpiar y limpiar! Sujétanlo pronto para que no se levante qué cree que le suceda profesor mi teoría es que conecte sus alambres de control a la inversa cuando lo construye así que todo lo que le programé que hiciera lo hace la inversa y ahora qué va a hacer con él cortar esos alambres y los reconectar correctamente y cómo sabe dónde va cada cual creo que el alambre verde y el rojo son los del problema sólo los conectaré creo que eso es no espere profesor usted dijo que tenía que conectar el verde y el rojo y está por cortar el azul calma mimi estoy segura de que el profesor sabe lo que hace no quise ser descortés pero creí que estaba cometiendo un error tienes razón linda era un error he estado muy distraído últimamente ya veo ha estado como su robot y bueno haré las reparaciones al robot y luego haremos que su globo vuelva a volar hoy por poco y lo vuelvo a hacer listo dejaremos que el robot no vuelva a armar armar el globo armar el globo a este paso estaremos en el aire en un segundo vamos a ponerle aire caliente esta cosa para que vuelve excelente parece que el pegamento está funcionando muy bien debe haberse acercado al pegamento es un pegamento muy fuerte ya dejen de estar hablando y piensen en una forma de bajarme de aquí no interesa el pegamento quitar a kitty del globo quitar a kitty eso me dolió que te sucede es la segunda vez que me tiras en este día de qué se están riendo creo que el robo te atrajo con más fuerza de lo que debía que el pantalón está arruinado no te preocupes podrías poner una nueva moda ay juro que desde ahora haré todo yo sola